Estás preso, preso por tu soledad Y vos estás preso por tu soledad Esa que te engaña y que te ciega Y no te deja ir y luchar Más allá de tu verdad Va dejando tu camino sin andar No entendiste cómo es esto de soñar Y esa esquina tan viciosa Tan florida no supo juntarnos más Nunca más Ya nada va a ser igual Tomar que comas no vas a llegar Hay veces que no deseas Te puede decepcionar Música Estás preso, preso por tu soledad Y vos seguís preso por tu soledad Esa que te engaña y que te ciega Y no te deja ir y luchar Más allá de tu verdad Más allá de tu verdad Va dejando otro camino sin andar Nunca entendiste Nunca entendiste ¿Cómo es esto de volar? Y esa esquina Y esa esquina tan viciosa Tan prohibida No supo juntarnos más No supo juntarnos más Nunca Nunca Ya nada va a ser igual Por más que corras No vas a llegar Hay veces que no deseas Hay veces que no deseas Te puede decepcionar Y ya nada va a ser igual Por más que corras Por más que corras No vas a llegar Hay veces que no deseas Te puede lastimar No vas a llegar No vas a llegar Y ya nada va a ser igual Te puede lastimar No vas a llegar